Este viernes se llevó a cabo la conmemoración del 25 aniversario de la asada de General Viejo en Pérez Celedón, un pequeño acto que se desarrolló en el Salón Comunal de la localidad con la participación de vecinos, igualmente representantes de este acueducto rural, autoridades y por supuesto los niños y jóvenes que participaron de los diferentes concursos. ¿Cuándo fue que inició esta asada? Bueno, nosotros conversamos con don Fernando Montero, quien es uno de los fundadores y aquí nos brinda algunos detalles. Más bien son 32 años porque trabajamos 7 años como comité, ya con la asesoría y la ayuda de alguna gente logramos fundar la asada el 16 de septiembre del año 97, son 25 años. Tal vez uno no se pone a imaginar o a pensar si esto va a durar o que esto y que lo otro, pero el papel importante lo ha constituido la misma comunidad, porque ha ido viendo los cambios y las ventajas de ser organizados, de cotizar para nosotros mismos, porque hemos logrado capitalizar, en una época se capitalizó bastante, ahora hemos estado adquiriendo algunas propiedades y estamos pensando en proyectos ya grandes, de perforación de pozos y cosas así, y entonces, sí, tal vez eso no pasó por la mente, porque si uno se pone a analizar, hasta a mi edillo le da nada. Don Fernando, ¿por qué crear una asada, fundar una asada acá en General Viejo? Bueno, aquí había problemas. Aquí la primer cañería fue del año 66, en el gobierno de José Joaquín Trejos. No sé si usted sabrá que General Viejo tuvo un periodo de estancamiento, del año 55 al año 76, donde no tuvimos puente. Lo que teníamos era un puente de hamaca, donde no pasaban los carros anchos, mucho menos bus, solo jeep, carros livianos. Ese periodo de estancamiento, gracias a Dios, a partir del año 76, ya nos hicieron el puente, que fue el que se llevó hace unos años, y ya vino la creación del ingenio, ya vino lo del colegio, ya vino lo del EVAIS, ya vino la electricidad, la telefonía, y entonces esto es como una corriente que invita y empuja a la gente a organizarse. Aunque la celebración del 25 aniversario será hasta en septiembre próximo, tomaron la decisión desde febrero anterior, comenzar con una serie de actividades, incluyendo esta, que coincidió también con el Día Mundial del Ambiente. Hoy arrancamos prácticamente el aniversario, durante lo que queda del año, hasta septiembre, que culminamos con la Asamblea General, vamos a estar celebrando. Y entonces hoy estamos arrancando y arrancamos con un concurso en las escuelas, donde ustedes han podido ver a través de las redes sociales, y hoy lo van a ver acá, un concurso muy lindo con niños de las diferentes escuelas, de las cuatro comunidades que abastece esta asada, que es Santa Cruz, Miraflores, General Viejo y La Hermosa, y hicieron pinturas y otros hicieron unas obras muy lindas con material desechable, reciclable. Y también aprovechamos que cada tres meses hacemos campañas de reciclaje, en coordinación con la Municipalidad de Pérez Celedón, y hoy tocaba hacer esta actividad. Y también estamos aprovechando de hoy celebrar el Día Mundial del Agua y el Medio Ambiente, que se celebra el próximo domingo. Entonces hoy también vamos a estar con esas tres actividades importantísimas. ¿Cuántos usuarios atiende la asada? 1.170 más o menos usuarios tenemos en este momento. Esta asada empezó con 300 usuarios hace más de 30 años, y hoy ya tenemos 1.170. Mucho es lo que se ha estado trabajando por parte de este acueducto rural, para involucrar a la población y la importancia de conservar el recurso hídrico. En varios de los proyectos que tenemos es ampliación de las redes de abastecimiento de agua y almacenamiento, y también tenemos ya un faltante de agua en este momento, y proyectado a 25 años, pues nos está haciendo falta mucha agua. Entonces, en este momento estamos abocados a un proyecto para perfurar uno, dos o tres pozos, dependiendo de la cantidad de agua que emanen, y hacer un tanque de recolección grande, bien grande, en el sector de Miraflores arriba. También se aprovechó acá en el Salón Comunal para realizar la actividad denominada Trueque Verde, que realiza todos los meses la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón. Así que también muchas personas aprovecharon para traer reciclable y también envases de vidrio. Tenemos cada tres meses de estar visitando el Distrito de General Viejo, donde hacemos la campaña de Trueque Verde, pero esta vez tenemos como dos fechas importantes. La asada de General Viejo está cumpliendo 25 aniversario de su fundación, es el 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente, entonces estamos trabajando por el medio ambiente, y entonces hoy estamos aquí en esta comunidad. Bueno, ya en una jornada muy exitosa. Sí, General Viejo siempre las campañas son muy exitosas, hemos recolectado casi a las 12 del día, ya tenemos tonelada 300 de vidrio y como una tonelada de reciclaje, que usted puede ver cómo la gente ha venido a dejar y a aportar su reciclaje, y siempre aportando el cambio en la campaña de Trueque Verde. Cabe mencionar también que como parte de esta campaña que se llevó a cabo y los concursos que realizaron por parte de la asada, los estudiantes del Colegio Técnico Profesional de General Viejo lograron recaudar, escuche muy bien, 65.600 tapitas por medio de diferentes campañas, siendo la sección 7.2 la que más recolectó, más de 14.000 tapitas según se informó por parte de la asada de esta localidad. Así que muy bien por esos chicos que van a aportar a esta campaña, la campaña que se denomina Dona Tapa, que busca el turismo accesible en las playas para la construcción de rampas accesibles. Así que esto fue parte de lo que se vivió en la celebración del 25 aniversario de la asada de General Viejo. En Cámaras, Andrés Solano Rodríguez, un reporte de Carmen Picao Navarro para TV Sur Noticias.